La guerrilla de las FARC invitó al gobierno nacional a trabajar para superar el impase que ha generado la presencia de guerrilleros armados en el corregimiento Conejo de Fonseca, en la Guajira. En un comunicado manifestó la guerrilla de las FARC su decisión de superar los obstáculos que se presenten en el camino de la solución política. Según las FARC esta polémica que se está viviendo es injusta e impulsada por sectores guerreristas que pretenden aislar a su delegación de los interesados en conocer los avances del proceso e impedir la difusión de sus mensajes de paz.